India, quédate un ratito con el señor. ¿Perdona, Arcelio? Ella escuchó al payaso. Si usted está intercediendo, tiene buen como tú. Yo no te habría aportado si fuera él. ¿Por qué me aporto de esa manera? Nada, perdí una apuesta, nada más. Bueno, pero no debí hacerlo. ¿No debí qué? Los secretos de Lucía. Miércoles a las 10 de la noche por Benevisión Plus.